Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Estoy llamando porque estaba temblando, ¿vale? Ah, pero si esto, el tío, ¿le he dado antes? Literalmente, gente, o sea, lo juro, le he dado antes y no me ha aparecido nada, y además está un rato. En su momento era lo mejor que había. Sí, sí. Vamos, Rebeca. Ha tenido que hacer un experimento de la tortura. ¿Esto es un generador o más...? Uy, bueno, ha hecho, parece que ha hecho más guapa, ¿no? Mira, esto lo hemos tenido en el 2, por ejemplo, ¿eh? Vale, este va a ir arriba. Y este... Arriba y arriba, yo creo, ¿eh? Vale, este va a ir arriba. Claro, tengo que hacer una... Vale, tengo que hacer como una especie de mezcla de TC, ¿no? Claro. Tengo que hacer una especie de mezcla aquí para que se ponga justo en el medio del rojo ese. Vale, he hecho combinación de 5. Todo el momento más que darlo arriba. Sub bastante. Esto lo que voy a hacer es bajar muy poco. A ver si le pongo este arriba. Vale, el siguiente va a ser abajo y el quinto arriba. En principio debería tener la de estos perfectos. Me he pasado. ¿Este abajo va? El siguiente arriba. Este va a ser abajo. Arriba y arriba. No. Bueno, este tiene que ser abajo. Por cojones. Ah, ese era el quinto. Tío, la he liado. Pensaba que ese era el cuarto, tío. A ver, venga. Abajo. Está maliando tú. Arriba. Tercero. Abajo. Y a ver ahora. Con este. Debe estar bien. Generalmente es hacer sumas y restas, tío. Lo tal cual, eh. Vale, vamos a poner este arriba. El siguiente abajo. Abajito, wey. Y ahora lo que hemos hecho es. El tercero como hice. Bajeo y subí. Tengo que subir. Subo. Bajo y subo. En principio estaría. Diría que está bien. No, tío. Me he pasado por dos. ¿Qué pasa? Vale, el primero es no. No. Luego sí. Y aquí ahora sí. A ver. Let's go. Eran los dos primeros y no. Y los tres sí. O no, no sé. No me acuerdo ya. Sí, no. Ahora he bajado los dos primeros y ya está. Sí, sí, sí. Monitor room. Fíjate. Ya se ha quitado hasta lo de las calderas, tú. Ahí está. Eso me hacía pupa, tú. ¿Cinemática? Sí, cinemática. ¿Por qué? You are wasting your time. I have already claimed this place for myself. Which means you are trespassing. And I am very territorial. Monos? What the fuck? I am very territorial. Hostia, el monaco, tú. No, el boca que me ha pegado. De que me dejas hacer algo, ese. Parkour. Ahí va. Hasta luego, al pozo. Ah, este de aquí es Marcus. Claro, este es el Marcus. No me acuerdo el nombre. Vale, este es el Birkin. Claro, Marcus es el de pelo largo. Claro, Marcus es el de pelo largo. ¿Qué vas a hacer? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the Starz members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. ¿Qué hijo de perrano? ¿Qué hijo de perrano? No te preocupes, que pedimos aquí. Que se nos mata. Se nos mata. Al principio pensaba que eso era mordedura, pero no es una mordedura. Me ha abierto el mapa por toda la cara, ¿no? Hostia, hay que ir cagando leches para allá, tú. Vale, eso era... ¿Dónde era eso, gente? Toque la sala de máquinas. Hostia. Corre, corre, macaco, corre. Me sigo un malo, tú. Hay que salvar a ella. Vale, hay que ir ahí, justo ahí. Me intuyo que eso es la sala de caldera, ¿verdad? No, me intuyo, me ha quedado algo, me lo has dicho, vaya. Estoy investigando. Aquí va a ser como un baiteo, no creo que sea aquí, en el motor room. Mucha bala, macho, mucha bala, bro. Vamos, no. Ya vendré aquí, ¿vale? No sé qué es, pero ya vendré. Esta zona de cocina. A la cocina. Vale, cocina, ¿dónde está? ¿Me puedes decir más o menos dónde era? Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Alas, si me metí donde... ¿Qué es esto? ¿Me metí por donde no era? Guau. Pero si esta aquí no podía entrar. ¿Puede hasta aquí? No, me mataron a filar a los tontos esto, la verdad. Mira, chicos, me vas a dejar en paque. No, me mataron a filar a los tontos esto. Madre mía, vaya, parece que me están pegando los monos de mierda, ¿eh? Me ha reventado en la boca, aunque sea. Tío, ¿no me dejan o qué? Nada, 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 pues si no me han dejado hacer nada. De esa zona. El puto mono de mierda, tú. Zero. Zero, zero. A ver, no pasa nada porque estoy arriba de todo. O sea, estoy justo antes de entrar, ¿vale? El vestíbulus. Un poco F, sí, pero tío. Generalmente me... Vaya puta mierda de... De monos, ¿no? Me refiero. Loco. Que no me dejan ni moverme. Son estos lejanos secos los pasos... Tú vas a tu ritmo, ¿eh? De los supervivientes... Así, amigo. No pasa nada, ¿vale, gente? Estábamos aquí, no preocuparse. Ahora tenemos que justo bajar. ¿Vale? Solo ir a bajar y ir a la zona monos. Ya está. Si saltamos a cinemáticos ya está. Eh... Okidoki. Vaya. La había abierto, ¿no? Así... A ver si está... Ah, coño, estaba aquí ya. Resident Evil. Vale, para que yo piense entonces. Tengo que ir para la zona de cocina, ¿verdad? Pero no era como una zona de calderas. Dame, chico, dame. Ah, no está muerta. No, no está muerta. Más. Mira, esa tú es todo asesinado. ¿Tiene balas? Joder, tiene balas, madre mía. No permite cambiar, ¿por qué? Se queda tonta, ¿no? La Rebe. ¡Rebeca! ¿Qué le pasa? Vale, vale, Rebeca, vale. A ver si me deja... Ahora sí, se me queda pillado, ¿te tú, atafa? Ahí está. Vale, para la habitación de cocina se llega, vale. Perdón. ¿Se puede correr algún botón? Simplemente esto es el... Estoy corriendo a tope. Dale, dale, dale. A tope, cago con ese perro. Lo que me ha envenenado, tío. A ver, pega a mí. Me ha pegado, hijo de puta. Subes al lobby a tu izquierda y a otras izquierdas. Vale. Esperemos que se pueda pasar todas las cinemáticas y tal. A ver, te digo, un poco feo el tema de que... De que no me dejará moverme, la verdad. Esto va más del parante. Está bien, un poco feo de que no me dejará moverme, pero bueno. Tengo que coger la pala, si me dejan, me dejan. Mira ahí, fíjate que me dejaban aquí el punto guardado, eh. Pero bueno, no pasa nada. No se ha perdido nada. Esto lo podemos desechar. Son muchas las que tengo aquí. En verdad podemos guardar acá abajo, la verdad. En verdad puedo guardar a la salida. Ahora que me estoy pensando. Lo que voy a hacer es... Cambiar por esta y esta por... No, por esta, no, perdón. Esta, ahí estamos. Mucho mejor ahora. Y en principio ya estaría. ¿Igual me podría curar? Sí, pero tú y yo sabemos que me lo voy a pasar, ¿vale? Vamos a guardar a la siguiente, ¿vale? No me preocupes. A ver, voy a abrir la primera muerte en cuatro horas y algo. Sí, cuatro horas y veinte. Aceptáis, por la verdad. Así que me he liado con el tema de los controles, tío. Por lo cual, no sé, me he liado mucho. El tema del... ¿Esto puede pasarse? Ah, pues sí, al estar. Esto es bastante fácil, ¿vale? Porque simplemente es primero y segundo a desactivar y los otros a desactivar. Abajus. No era así, ¿eh? No era así. No, no era así, yo creo, ¿eh? No, no era así. Era... Primero arriba, segundo abajo y todas arriba. O no, no me acuerdo. Mierda, lo subo sin querer, tío. Lo subo sin querer. Eh, ¿verdad que lo consigo? Míralo. ¿What? Sabe que no era así, ¿eh? Mato las puertas abiertas. Ah, claro, porque estas las desbloquea. Desbloquea todas las puertas, entiendo. Claro. Y además que nos dice. Es esta zona justo. Vale. Este es el tercer abajo. Esto lo puedo quitar. Vale, es todo saltado. Vale, viene el monaco ese. Vale. Por menos mal que en ninguna cinemática le da la Star para hablar, porque lo hubiera quitado, ¿sabes? Vale, aquí se puede guardar. Voy a guardar ahora, ¿vale? Vale. No, tío. No, tío. ¿Cómo? Rebeca, es tanto ayuda urgentemente. ¿Tengo balas? Vale, no puedo guardar. No puedo hacer eso. Vale. ¿Tengo algo de espacio? No tengo nada de espacio. Ahora, ¿puedo coger y curarme directamente, no? No, porque igual no puedo. No, no lo puedo. Vale. Aquí era una. Aquí eran dos ahora. Dos o tres. Así que me han pegado antes de una paliza los monos que te cagas, ¿eh? Vale, es aquí ahora, ¿verdad? Sí, hay que subir las carreras. ¿Por qué antes vienen tantos monos, gente? Es que me he equivocado del lugar, tío. No sé cómo, qué coño he hecho antes que la he liado. Pues tal cual, ¿eh? ¿Para recargar? Pues acaso, está recargado, vale. Tío, no sé por qué antes ha pasado lo que ha pasado. O sea, tres o cuatro monos en el mismo sitio, me han bloqueado, me han hecho el bodyblock, no podía hacer nada, ni curarme ni nada, porque no podía ir a ningún lado. Vale, me he dicho que era... Vale. Era izquierda abajo. Vale, a la izquierda, a tu izquierda. Espérate, aprena a mi izquierda. No sé para dónde es. Vale, sí, es este de aquí. Vale, es este de aquí. Sí, creo que sí. Así. A ver. Sí, es este de aquí, es este de aquí. Billy Hall. Joder, con la musiquita tiene tensión. Toc, 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 toc. Un poco ahí, jodillo, Billy. Vale, aquí es, aquí es, aquí es. Vale, echas. Vale, uy. Vamos a ir. Vale. Cuatro. Ahno. Vale. he estado fuera bonita me mata ahora esto que es tiene pistola, yo pico todo eh, por si acaso Rebeca aguanta aguanta un poquito ¿será esta? hay dos puertas y ya prenderá esta, la verdad tiene una pinta de celda ¿tanto? viene a tope en verdad eh, a tope, a tope creo que será por aquí vamos a ir a tensión otra para arriba no, aquí la estoy leando eh no se por aquí ¿será por aquí tanto tío? y como sabe Billy que tiene que venir hasta aquí tío osea que ya se ha caído y está aquí no, no he sentido ¿no? ahí no es verdad a ver, de las dos puertas que había, era la otra ¿no? vale, joder pues vaya, vaya atrás yo te digo en plan de ¿como sabe Billy que tengo que venir por aquí? ¿sabes? que si que voy hombre que voy ostia, pero como cuño me parecía aquí hay que irse al otro lado hay que me estoy confundiendo gente, me estoy leando que te cagas eh vale, joder macho, no veo la calidad de por ahí el pasado el momento ¿no? ¿y ahora? ¿pero que? ¿dónde estoy? pero, 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 pero ¿por donde coño venía yo tío? vale, yo esta puerta la cruzado no sé por dónde he venido gente ¿vení por aquí? me he perdido un montón eh tío, es un puto laberinto, en serio no, pero, pero ¿cómo? ¿cómo he aparecido aquí si no hay puertas? o sea, ¿cómo demonios he aparecido ahí si no hay puertas? no, es para ir atrás ¿verdad? no parece normal no me jodas pero si, es que no hay entrada pero he venido por estas puertas ¿no? ha sido, o por, no, por aquí, vale, o por aquí no, esto está cerrado tío eh, es para atrás, pero si, pero para atrás ¿cómo, como yo vuelvo para atrás? y si mi para atrás para mí era esto y ya no es pulsar el botón no sé que es esto, la verdad no sé vale, entonces es aquí o sea, entonces es en la zona verde entiendo bueno, ¿se puede morir Rebeca? o ¿qué pasa? pero entonces, para mí esto es ir para adelante ¿cómo va? ah, no se ha dado la vida tío por aquí he venido, no lo sé por aquí he venido, no lo sé ahora es un poquito perdido tú vale, pero ¿he venido por aquí entonces? si, tío si, tío esta no la verdad es por el trama que me parió adiós, tío no sé que me ha hecho la cabeza, que me ha hecho así, pum como si, en plan, digo, en plan de entrada era un sitio para mí nuevo cinemática menos más esa ee, let's go a ver, tiene cara chulo playa, eh yo creo que le voy a quitar esa skin, gente a Billy no le pega, no, ahí con la cafina en plan de gilipollas, tío menos mal Enrico ahí va ahí va no, señor, no lo he encontrado voy a continuar a buscarlo, por favor a ver oh, le han cubierto, tú Rebeca Rebeca mi primera misión, y ya he disobeyed las ordenes ya ves, ahora Rebeca mucho por mi gran carrera de la ley oh, bueno, probablemente no llevo mucho tiempo para preocuparte Billy, solo necesito saber necesito saber la verdad ¿Has matado 23 personas? no te voy a juzgar solo quiero saber la verdad qué agito más pone esto flashback cinemática joder ese nm7 fue ordenado a África intervenir en una guerra civil nuestra misión nuestra misión fue la salvación de ciertas guerrillas localizadas profundamente dentro de la lluvia pero la salvación estaba cerca de nuestro punto de entrada algunos murieron de la lluvia otros fueron matados por el enemigo en el final solo cuatro de nosotros sobrevivieron solo no había una guerrilla ¿Qué significa? los idiotas en charge nos operaron basados en información pero no podíamos regresar a casa llorando oh no nuestro líder nos pidió atacar una ciudad inocente oh, bueno otro cine más ahí va Rambo Rambo también empieza así ¿no? la película de Rambo la primera creo estoy llamando porque estaba temblando por fuera no ¡no! ¡está! ¡no! ¡oh! es inocente te está preguntando a ver ¿no? no 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 cambiar cambiar ah este me lo tiene voy a poner este es que el otro es que no sé he visto que no le pegue demasiado ¿sabes? más así si no tuviera gafitas pues todavía sinceramente pero al tenerlas pues se me deja la verdad vale ¿dónde estamos? la maquinita para guardar una maquina de escribir guardar datos let's go muy bien oye muy bien hemos avanzado muchísimo ahí así que bastante guay gente vamos a quedar por aquí ¿vale?